Y así es como conseguimos a Spider-Man. Hey que tal, mi nombre es War Santiago y hoy les traigo un video para subir de nivel. Pero no se olviden de utilizar el código de creador que es War Santiago-Youtube en la tienda de Fortnite. Espero que me ayuden un montón, ahora si vamos al video. Bueno, lo que vamos a hacer es irnos al creativo. Una vez acá vamos a irnos a la izquierda. Y vamos a poner este código. Ponemos iniciar o bueno aceptar. Dejamos que se cargue. Una vez cargado vamos a entrar. Iniciamos la partida. Y justamente acá donde están los colores vamos a construir. Así. Tres rampas. Ok, como está aquí. Luego ponemos cinco pisos hacia adelante. Y vamos a encontrar estos botones. Si presionan van a recibir un montón de XP. Depende de cuánto hayan hecho. Ok. Y luego hay otro acá. Vamos a poner justo aquí. Aquí vamos a poner cuatro rampas. Y luego... Luego vamos a poner más pisos. Ahí. Ojito. Como ya he hecho algunos bugs con esta cuenta. No me está dando mucho. Pero ojito que igual nos da muchísimo con esto. O sea, a pesar de todo. A pesar de todo nos está dando mucho. Cuando lo hagan con su cuenta. Si no han hecho nada en creativo. Les va a dar una locura. Créanme. Les va a encantar. Espero les haya gustado este video. Si es así ya saben denle like. Comenten y suscríbanse si son nuevos. Si no son nuevos. Compartan con sus amigos. Para que ese canal siga creciendo. Soy World Santiago. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.